Quisque ya los valientes Desalcemos nuestro canto con viva emoción Y del mundo a la paz sostentemos Nuestro invito glorioso perdón Salve el pueblo que intrépido y fuerte A la guerra morir se lanzó Cuando en bélico reto de muerte Sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece Si es esclavo indolente y servil Si en su pecho la llama no crece Que templo el heroísmo vivir Más que estrella la indónita y drama Siempre activa la frente alzará Que si fuere mil veces esclava Otras cantas ser libres habrá Que si dono y artista eslucieron De un intruso señor al dester Las carreras velen, campos fueron Que cubiertos de gloria se ven Que en la cima del heroico baluarte De los libres el verbo encarnó Donde el genio de Sánchez y Duarte A ser libre o morir enseñó Y si pudo inconsulto caudillo De esas glorias el brillo empañar De la guerra se vio en capotillo La bandera de fuego emplear Y el incendio que atónito deja De Castilla al soberbio león De las playas gloriosas le aleja Donde flota el cruzado pendón Compatriotas mostremos servida Nuestra frente orgullosos de hoy más Que Quisqueya será destruida Pero cierva de nuevo jamás Que santuario de amor cada pecho Don la patria se siente vivir Y es su escudo invencible el derecho Y es su lema ser libre o morir Libertad que aun se yergue serena La victoria en tu carro triunfal Y el clarín de la guerra resuena Regolando su gloria inmortal Libertad que los ecos se agiten Mientras llenos de noble ansiedad Nuestros campos de gloria repiten Libertad, libertad, libertad Familia, estamos muy felices y contentas al saber Que ustedes están en casa esperando esta transmisión Estamos celebrando el mes de la patria Así que si están listos y están listas Vamos a iniciar con esta gran fiesta de aprendizaje Compadre Pedro Juan Baila y jale El momento llegó de ponerse a estudiar De aprender las cosas que me hará sentir mejor Y voy a estudiar, y voy a contar Y con mi profe en clase yo me voy a superarla La hora llegó, ya voy a estudiar Y con mis amiguitos aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar Vamos, date prisa que la clase va a empezar Aprendo la A, aprendo la B Aprendo muchas cosas y que chulo es aprender Y voy a crecer y veré la mejor Porque en mi mente a clase jugaremos a aprender La hora llegó Ya voy a estudiar Preparan las cositas Que aprender es magistral La hora llegó Ya voy a estudiar Preparan las cositas Que la clase va a empezar La hora llegó Ya voy a estudiar Vamos, date prisa que la clase va a empezar Vamos, niños, niñas Arriba, arriba A la clase que es hora El momento llegó De ponerse a estudiar De aprender las cosas Que me hará sentir mejor Y voy a estudiar Y voy a contar Y con mi profe en clase yo me voy a superarla La hora llegó Ya voy a estudiar Y con mis amiguitos aprender es magistral La hora llegó Ya voy a estudiar Vamos, date prisa que la clase va a empezar Aprendo la A Aprendo la B Aprendo muchas cosas y que chulo es aprender Y voy a crecer y veré la mejor Porque en mi mente a clase jugaremos a aprender ¡Ya llegó la hora de aprender! Ya tengo mi mascota Ya tengo mi lapicito Y la luchera que no falte Llena de huesitos ¡Ja, ja, ja! Porque el aprendizaje no se detiene Continuamos aprendiendo cosas nuevas Hoy aprenderemos Sobre algunos instrumentos musicales Y tendremos ¡Ay, ay, ay! Una sorpresa Unos invitados muy especiales Tranquilos que yo Yo sé que ustedes Ya quieren saber de quiénes se tratan Ya lo van a saber Y por último Observaremos algunos videitos Que nos han enviado las familias Así que si están listos Y están listas Vamos a iniciar Esta gran aventura No sin antes Recordarles Que si van a salir Utilizar La mascarilla Y lavarte las manos Frecuentemente Lejitos, lejitos, lejitos El COVID El coronavirus No lo dejemos entrar Lejitos, lejitos Lejitos El COVID El coronavirus A mi casa no entrará Él vino de lejos Y quiere quedarse No lo dejaremos Debe de marcharse Mantérenos sanos Es mucho mejor Lavando mis manitas Siempre con agua y jabón Si te dicen hola Debes de esperar Pegando los codos A tu amigo saludar Y si acaso sales Debes de saber Que siempre mascarilla Te debes de poner Lejitos, lejitos Lejitos del COVID El coronavirus No lo dejamos entrar Lejitos, lejitos Lejitos del COVID El coronavirus A mi casa no entrará A lavarse las manos, niños ¡Vamos! Antes de merendar Siempre a lavar las manitas No intercambies las mascarillas Las mascarillas son de uso Único para ti Lejitos, lejitos, lejitos Lejitos, lejitos del COVID El coronavirus No lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Si te dicen hola Si te dicen hola Debes de esperar Pegando los codos A tu amigo saludar Y si acaso sales Debes de saber Siempre mascarilla Te debes de poner Si nos protegemos Si nos protegemos El virus se va Y otra vez juntitos Vamos a jugar Quedate en casita No le abras la puerta Que se vaya lejos Y que jamas vuelva Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Y recuerden Estar en casa No significa estar encerrado Significa estar a salvo Recuerden niños y niñas Que viven de Lavarse las manitos A cada instante Familia, continuamos con estas fiestas patria En el día de hoy Las actividades que estaremos realizando No están contempladas en el cuadernillo Hoy aprenderemos sobre música E instrumentos de nuestro país Conoceremos sobre algunos instrumentos musicales Veremos algunos videitos Que los padres y los niños Han estado compartiendo con nosotros Y además Tendremos unos invitados muy especiales Los recursos que vamos a utilizar Son maracas Guira Tambora Y algunos videos Así que ¿Recuerdas esas maracas Y esa tambora Que elaboramos en clases anteriores? Si la tienes Búscalas Porque vamos a empezar Pero si no la tienes No te preocupes De igual manera Disfruta con nosotros De esta aventura La guira La guira es un instrumento de percusión Propia de la República Dominicana Ocupando un sitio importante Dentro de nuestro patrimonio cultural El cuerpo de la guira El cuerpo de la guira Es cilíndrico y de metal Se toca sosteniéndola verticalmente Al empuñar su asa con una mano Mientras que con la otra mano Se sostiene una baqueta o gancho Que termina en forma de peines de púas metálicas Se rasca las estrías o gránulos Que presenta la superficie de este instrumento El sonido particular Que produce al ser rascado Constituye Junto con la tambora La base rítmica del merengue dominicano Actualmente la guira Se utiliza en géneros De música popular dominicana Buenos días Mi nombre es Jorni Valdés Tengo cinco años de edad Vengo a ser una porción de la patria Tambor de gloria de suena Anunciando con ganas perdón El heroísmo de Valdés Sanchis y Mella Sonadores de mi instalación ¡Que viva la patria! Juan Pablo Aguarte Fundador de la patria Dijo Vivir sin patria Es lo mismo Que vivir sin hombros ¡Que viva la república dominicana! ¡Que viva! Bien, Handel ¿Y cuáles son los padres de la patria? Estamos Matías Mella Las cinco de los años de ayer Juan Pablo Duarte ¿Cuáles son los símbolos patrios? Los símbolos patrios son Escudo, bandera y ño ¿Cuáles son los colores de la bandera? Blanco, rojo, azul ¿Qué día se celebra el 27 de febrero? El día de nuestra independencia nacional Y el carnaval Niños y niñas Ha llegado el momento De celebrar la dominicanidad ¡Vamos todos a celebrar el mes de la patria! Soy de una patria bendecida De gente buena y de costumbres Amantes de sus tradiciones De Guaraíza en el Caribe Donde guardo mis recuerdos que me hacen lo que soy En esos rostros vive toda mi pasión Porque en mi orgullo donde quiera que yo voy Somos el pueblo que vive en ti Somos la gente que siempre está feliz Del abrazo sincero que brinda amor Soy dominicano de corazón Somos carines llenos de pasión De bellos paisajes en cada rincón De gente buena que ama su tierra Soy dominicano de corazón ¿Viste Nico? ¡Qué tierra tan linda tenemos! ¡Chucurro, Perúa! ¡Qué hermoso es mi país! Soy del lugar en donde nace el sol Somos montañas de alegría Somos un pueblo de sabor Somos del campo y somos de ciudad Somos el río de tus penas Y orgullo frente al mar Y en cada sonrisa se dibuja un corazón Llevo mi patria donde quiera que yo voy ¡Vámonos, fin, 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 fin Somos la gente que siempre está feliz Del abrazo sincero que brinda amor Soy dominicano de corazón Somos carines llenos de pasión De bellos paisajes en cada rincón De gente buena que ama su tierra Soy dominicano de corazón Soy dominicano de corazón ¡Ay, mi tiernita linda! ¡Qué bandera tan bella! ¡Qué orgullo de ser dominicano! ¡A gozarlo, Ramón! ¡Es muy bonito mi país! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡Me encanta! ¡Viva la República Dominicana! ¡Viva Dominicana! ¡Viva Dominicana! ¡Viva Dominicana! Somos el pueblo que vive en ti Somos la gente que siempre está feliz Del abrazo sincero que brinda amor Soy dominicano de corazón Somos carines llenos de pasión De bellos paisajes en cada rincón De gente buena que ama su tierra Soy dominicano de corazón Soy dominicano de corazón Soy dominicano de corazón ¡Canté bien, Pompite! ¡Canté por primera vez! Yo sé que ustedes están muy emocionados Con las actividades Hacemos una pequeña pausa Y ya regresamos ¡Canté bien, Pompite! Familia, ya están ahí Porque continuamos con esta aventura Este es el tambor Un instrumento musical Que se usa para tocar Merengue Típica Dominicana Gracias En el nombre de la Santísima Agustísima e Indivisible Trinidad de Dios omnipotente Juro y prometo por mi honor Y mi conciencia En manos de nuestro presidente Juan Pablo Duarte Operar con mi persona Vida y bienes A la separación definitiva Del gobierno haitiano Y a implantar una república Libre, soberana e independiente De toda dominación extranjera Que se denomina La república dominicana La cual tendrá su pabellón tricolor En cuerdos encarnados y azules Atravesados por una cruz blanca Mientras tanto Seremos reconocidos los trinitarios Con las palabras sacramentales Que Dios va a tener libertad Así lo prometo Ante Dios y el mundo Si tal hago Dios me proteja Y de no me lo tome en cuenta Y mis consocios me castiguen El perjuro y la traición Se los vendo Aquí me encuentro Con la niña Alice Núñez Almanzar Que nos va a contar Algunas cosas importantes Sobre la república dominicana Vamos a ver Alice ¿Qué sucedió el 27 de febrero? La independencia nacional Muy bien ¿Y quiénes son nuestros padres de la patria? Sánchez, Leya y Duarte Ah, muy bien Alice Y dime ¿Qué pasó con nosotros Con ese acontecimiento De la independencia nacional? ¿Qué pasó? Que fuimos libres Ah, bueno Muy bien ¿Y cómo éramos antes de ser libres? Esclavos Mi nombre es Timari de Reyes Castillo Mi profe se llama Mayolet Rito 07 Jornal 14 La bandera dominicana El robo se pertenece La sangre El blanco se hace la libertad El azul que yo los cuida En el día de hoy Estamos muy felices Y contentas Porque se encuentran Con nosotras Pin y Pon Les tenemos Una actividad Muy especial Hola Pin Hola profe ¿Cómo están ustedes? Muy bien Hola Pon Hola Hola Pin Hola Pon ¿Cómo están? Estamos muy bien Gracias a Dios Estamos Pin Pon Ay 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 Devolvíselo Un frío Ja 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 Proma ¿Cómo están ustedes? Hola Pin Hola Pon Yo estoy feliz y contenta De compartir con ustedes Aquí y con los niños Yo también estoy muy contenta Al verlos a ustedes Aquí con nosotras Si, si, si ¿Sabe por qué están aquí ustedes? Cuéntanos por qué Porque nos van a ayudar ¿Cómo? ¿Sabes de qué yo quiero hablar El día de hoy? ¿De qué? ¿De qué? De los ritmos De la República Dominicana Ay Que lindo Yo soy un niño Con mucho ritmo Si, si Yo también Aunque no canto mucho Pero sí tengo ritmo Ja, ja, ja Ja, ja, ja Sí, bien ¿Sabes? Aquí hay unos ritmos El merengue Sí, está la bachata La salve El pri-pri Baculina Sí Ustedes lo sabían, profe, ¿verdad? Claro, claro, sí Sí, sí El merengue es muy bonito Es el que más me gusta realmente Bueno, ese es el ritmo nacional De la República Dominicana De nosotros Sí, sí Sí, es muy bien ¿Sabe? ¿Y dónde se baila merengue? Ay, ya no Mira, se baila merengue En los salones de fiesta Sí De hecho Yo veo que las profesoras Están vestidas Como para bailar merengue Ay, sí Merengue por un color Que me hace vestido más lindo Por los colores de la bandera Sí, ahí sí Muy bien Me gusta, me gusta, me encanta ¿Saben dónde más Se puede bailar merengue? ¿Dónde? Nosotros podemos bailar merengue en los cumpleaños también Sí, sí, sí Sí, sí ¿Lo he bailado? Yo lo bailo y me siento para ver de mis coches Sí, también Sí Ay, no sé dónde más propias ¿Dónde más? En la calle cuando están las fiestas patronales de los pueblos Muy bien, excelente En los parques En los parques de los pueblos, es verdad Sí, tienes razón Sí, tienes razón Qué bien El merengue es tan bonito que hasta en la iglesia Se baila porque ahí también tocan merengue con canciones criminales Ah, sí, es verdad ¿Y ustedes sabían que el merengue está declarado como patrimonio cultural de la República Dominicana? Sí Sí, lo hicieron porque es que es un ritmo muy contagioso y bonito Y ya gusta en todas partes En todas partes del mundo En el mundo de la bolita entera A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cuál es su merengue favorito? El mío es de Sergio Varga La ventanita del amor se me cerró Ay, yo la conozco ¿Y el mío? Es que me dejaste la ventanita del amor se me cerró Bueno, y el mío, les cuento Mejor le voy a cantar un ching Esta que dice Compadre Pedro Juan, bailar jaleo Compadre Pedro Juan, que tan sabroso Aquella niña de... ¿Qué es lo que sigue? Esta me gusta Me gusta, me gusta, sí Pero estos no son los únicos que nos gustan Porque el merengue entra por la sangre Y uno lo disfruta muchísimo Ay, sí, eso es verdad Sí, 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 bueno Pero mira, mira, antes que tú continúes Sabe que ahora mismo el merengue lo que tenemos que escucharlo Sí Porque hay que mantener la distancia, recuerde Tienes mucha razón Bueno, la familia en la casa lo puede cantar Ay, sí Claro Sí, muy bien Pero hay que tener mucho cuidado con eso Y a propósito ¿Ustedes nos nos han dicho cuál es su merengue favorito? Claro, te lo voy a decir ahora Porque te lo voy a cantar igual que tú A ver Pero ese merengue es de Luis Díaz y lo popularizó Fernando Villalón Y lo canta siempre en carnaval ¿Y cuál es el mío? ¿Cuál, cuál, cuál? Así como el tuyo se canta en carnaval, el mío también se canta en una época bonita y preciosa ¿Y cuál es? Y tiene un nombre de una mujer muy linda Porque ese nombre es lindo ¿Cuál será? Se llama Juanita y lo interpreta Una mujer muy linda ¿Qué es eso? Sí, sí Volvió Juanita y dijo que no volvía Una de la pared está carnaval de lejanía Qué bonita se ve Oye, ese merengue es tan lindo Que desde que la Navidad comienza lo tienen que poner La gente sabe que llegó la Navidad por ese merengue Sí, es verdad Es verdad eso, eso de Juanita Qué bonito Y hay muchos merengues bonitos ahí Muchas canciones bonitas ¿Sabes? Ah, pero antes de continuar con él ¿Sabes que a mí me gusta mucho una? ¿Cuál? ¿Qué recuerda que mi papá la ponía? ¿Cuál? 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 Que dice ¡Palo Coquito! ¡Ay, sí! Sí, sí Esa es de Cocoa De Fochi Familias ¡Palo Coquito! ¡Palo Coquito! ¡Para un león de leche ni rocota! Algo así, ¿verdad? Sí, algo así Hay que escuchar otra vez para prendérmela bien Pero, pero mira Aquí en la República Dominicana Hay muchos merengueros famosos Pero muchos En una gran trayectoria En la mata de los merengues Sí, sí, sí Por ejemplo ¿Cuál es tu merenguero favorito? Bueno, tengo muchos merengueros favoritos Pero uno de ellos es Juan Luis Guerra ¿Cuál canción me gusta mucho? ¿Cuál? La cosquillita ¡Ah, la cosquillita! ¡Ay, sí! Ese es rápido Ese merengue Es así como perico ripiao Sí, sí, sí Se disfruta mucho el baile Yo sé, profeta ¿Y cuál le gusta? Pues mira qué coincidencia Porque uno De los merengueros favoritos También es Juan Luis Guerra Pero me gusta Me gustan todos Pero me gusta el que dice Que la guagua va en reversa ¡Ay! Sí, sí Pero esa trampa Porque usted está repitiendo Lo que dijo la profesora ¡No! Mira, vamos a decirle A él le gusta la cosquillita Y a mí la guagua va en reversa Vamos a decirle tú y yo Vamos a mencionar el merenguero Rubi Pérez El Herrero El Mayimbe El Torito Miriam Cruz Miriam Cruz Miriam Cruz Mili Quesada Mili Quesada Muy bien ¿Vista a la grande? ¡Sí! Pues sí Eso es un merengue típico Fefita a la grande Sí, ese Se baila mucho en Alcibao Los Rosarios Los hermanos Rosarios Toño Rosario Leo Vargas Johnny Ventura Sí, Johnny Ventura Joséito Mateo Alex Bueno Alex Bueno Que canta muy bonito también También, sí Bonnie Cepeda Marco Caminero Marco Machachachillé Machachillé 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 ¿Cuál es ese? Peñazoazo 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 ¿Tú sabías? ¿Tú sabías? Mi papá es amigo de Peñazoazo ¿Es verdad? ¿En serio? Y Peñazoazo fue quien escribió casi todas las canciones de la Coco Bam ¡Guau! Sí, él tiene muchas canciones Y un ritmo muy bueno Porque con el merengue Es como que pegajoso Sí, es verdad Es verdad Aquí hay muchos merengueros buenos Pero usted sabe mucho de música Alex Profesora ¿Sí? ¿Usted sabe qué cosa a mí me gusta mucho? ¿Qué? ¿Qué te gusta? Yo me siento muy orgulloso Porque el merengue A pesar de ser de nosotros Y que aquí te lo bailamos Y lo tocamos bien Ha gustado tanto en el mundo entero Que hay exponentes O sea, cantantes de merengue de otros países Elvis Crespo De Puerto Rico Sí Sí ¿Cómo que se llama? Píntame La rija y yo el pintor Píntame la carita La verdad Hemos llegado muy lejos Sí, muy lejos Sí Casi a boca chica de lejos El merengue donde llega se queda Pero miren otra cosa ¿Qué? ¿Qué? Cuéntanos El merengue tiene instrumentos básicos Básicos ¿Cómo va? Sí, básicos Yo no conozco ni ese instrumento que le llaman básico ¿Y ustedes conocen algunos de esos instrumentos? El básico Dice el básico Pero yo no lo conozco Tienen que estar dando cosas así Tú necesitas un instrumento básico Instrumentos básicos Que son Tres instrumentos básicos Ok, ok ¿Y cuánto? Me estás sacando de aquí ¿Cuáles serían esos? Sí, es intolerancia y amor Muy bien ¿Y cuáles serán? Es verdad, perdón amiguito Te quiero Muy bien ¿Y cuáles serán esos instrumentos básicos? Tú sabes, a ver si tú sabes Yo sé uno Dime uno ¿Cuál? La tambora La tambora La tambora A propósito de la tambora ¿Sabían ustedes que nosotras construimos una tambora muy linda? Sí, sí, sí Utilizando materiales del medio Sí, es cierto La tambora está hecha de un cuero que se le pone arriba y se toca con las manos Sí, una piel muy linda Tú sabías que esa piel la tocaban con las manos y después como se toca ahora con un palito y una mano Sí, sí, sí Y hay tamboras que tienen así como ese traje típico que ustedes tienen La pintan del color de la bandera Sí, le pica acá Muy bien Para hacer homenaje a nuestra bandera Parecida a profe Carme a la que construimos, que la decoramos con los colores de la bandera Déjame contarle a Pini y a Pón que elaboramos esa hermosa tambora con dos potes plásticos ¡Guau! ¡Ay! Yo quiero aprender Sí, sí, es cierto Y los niños y las niñas desde sus casas también nos ayudaron ¡Ay, qué bueno! Los niños entonces saben mucho sobre la tambora Y ven acá, yo quisiera ver ¿Alguien tiene una tambora por ahí? ¿Una tambora? No hay nadie que tenga una tambora Niños y niñas, ¿ustedes tienen una tambora en su casa? ¿Recuerdan la actividad donde construimos una tambora con potes plásticos? ¿Lo recuerdan? ¿Qué tal si la tocamos para ver cómo suena? Sí, sí Para escuchar cómo suena Sí, yo quiero, yo quiero Toquen A ver Wow, esa tambora ¡Qué lindo es ese sonido! Es muy contagioso Ese instrumento de percusión A ver, a ver, a ver, a ver Tú me pusiste a mí a decir un instrumento de tres instrumentos básicos Ahora sí tú ¡Ah! ¡Claro! Llevamos uno Le voy a decir, le voy a dar una pista No, no, no queremos pista porque no vamos a correr ¡Eres nombre del instrumento! Te voy a dar una pista, a ver ¿Se parece a un guayo? ¿Se parece a un guayo? Sí Y se guayayuca Ok, lo voy a decir ¡La guira! ¡La guira! ¡Ay! Sí, sí, sí Sí Que usan una cosa, un gancho que parece una peineta Sí, sí, sí Un gancho, exacto Un tenedor Así mismo que suena ¿Sabes una cosa? Los guireros siempre se están riendo No sé si ustedes lo han visto O lo ven de afuera Sí, sí, sí La guira es muy importante dentro del merengue Eso le aporta un ritmo muy contagioso a él ¿Sí? Que, que, que La guira Que es un instrumento que se agarra con un brazo Y se toca con el otro así Parece como un instrumento de hombre Pero, pero no También la mujer lo toca Sí Porque se nos olvidó decir las chicas del CAM ¡Ay, sí! Y había una que decía ¡Vaya como es Juana la cubana! ¡Vaya como Juana la cubana! Y tocaba la guira Muy linda Y bajaba hasta abajo bailando Sí, sí, sí Y mi papá decía Mi papá decía ¡Esa mujer es linda! Y algo muy importante, Pong Es que ella no perdía el ritmo Bailaba y tocaba la guira al mismo ritmo ¡Guau! Sí, qué tristeza tenía ella La guira es un instrumento de metal ¿Sabían eso? Que es un instrumento de metal Que tiene como unos hoyitos Sí Que se le hace Yo recuerdo Mi papá Agarró un pedazo de metal Y me puso al lado de él Y yo vengo haciendo a él Con un clavo Le hacía unos hoyos ¡Guau! Y después Me dio un peine Una raqueta Una peineta Una peineta Una peineta Sí, peineta Y yo empecé a tocar ¡Guau! ¡Pero qué bien! Sí, sí, sí ¡Qué historia más linda! Sí, sí, sí Muy linda en familia Tiene que enseñarle a hacer una guira Te voy a enseñar No te preocupes Entonces, Pini Pong Ya mencionamos La tambora La guira ¿Y cuál es ese otro instrumento? ¡Ay! Le toca a ustedes decir ¡Gilio! ¡Ay! ¡Ay! Nos toca a nosotras Te contamos Sí Que nosotras Incluso Elaboramos Ese instrumento aquí ¡Guau! ¡Sí! ¡Guau! A ver Nos vamos a decir Corro Vamos Hasta las tres ¿Verdad? Sí Una Dos Y tres ¡La maraca! ¡Guau! Muy bien Sí, la maraca La maraca Es un instrumento Que también se utiliza mucho Yo tenía una maraca Mira, incluso La maraca Lo usan mucho Para cuando los niños Se inician en la música ¿Ah, eso? Sí Sí, se inicia Y también Hay maraquitas de plástico Como juguete Sí Que cuando uno es bebé Se la ponen a uno Para que uno se entretenga Ay, sí Para que vaya tomando Yo tenía una maraca Pero no de juguete Le hicieron con higüero Ay, sí Higüero Sí, sí Se le echan unas piedrecitas Y una semillita Y le ponen un palito Con arroz Se le echan Varias cosas Para que tengan diferentes ritmos ¿Recuerdan Cuando les hablé Que construimos unas maracas Sí Las maracas Que construimos Eran de objetos Reciclados En este caso Utilizamos Dos botellas plásticas Y les cuento Las destapamos Y le echamos Granos de habichuelas Y también Le colocamos arroz Luego Las tapamos La decoramos Y comenzamos A bailar ¿Pero eso es un locrio? Habichuelas de arroz Le echaron Oh, pero que no me piden Sin comida ¿Qué es lo que te pasa? No estaban cocidos Y era para darle sonido Al frasco A la botella plástica Y sabían que tenían Sonidos diferentes La que tenía granos de habichuelas Sonaban un poco más fuerte Que las que tenían granos de arroz Sí, sí Es cierto Es cierto Qué interesante Son los instrumentos musicales Esos son los principales Los principales Pero tienen otros Sí, hay más Hay más Hay muchos Que se pueden poner En una orquesta de merengue Sí, sí Pero esos son los que predominan Desde el inicio Excelente En mi casa hay una tambora Y ese es un tío Que sabe tocar tambora Que se llama Freddy Freddy, sí Y la toca muy bien Sí, sabe tocar la tambora Sí, sí Para instalar Sí, sí, sí Lo bonito de eso Es que cuando tú combinas El ritmo de la tambora El ritmo de la huira Y el ritmo de la maraca Esas tres cosas juntas Te dan una gana de bailar Ay, sí Es cierto Es cierto Sí, sí Y el merengue hay Profesora, yo le agradezco mucho Que ustedes hayan estado aquí con nosotros Ayudándonos con este tema De merengue Y los ritmos Y los instrumentos Nosotras Nosotras estamos muy felices De compartir con ustedes Y con los niños De verdad Esta actividad Sí Claro Estamos muy felices No, no, no No, no, no No digas eso Que bailemos su chico No digas eso Mira, mi canción favorita Mi canción favorita Compadre Pedro Juan Baila el jaleo Compadre Pedro Juan Que está sabroso Sabroso Ella niña de los ojos No sé qué, qué, qué Bueno Pero me gusta la parte Dice Baile compadre Juan Baile A papechao Baile De medio lado Baile compadre Juan Baile compadre Juan Baile A mí como yo te leo Me gusta que te leo Bueno, amiguito Si no es de la próxima Sí, sí, sí Bye Bye El merengue Es tan bonito Que tú puedes hasta rebajar Con él si quieres Uy, sí Tienes que ir al gimnasio Hay un gimnasio Los ponios Para hacer ejercicio Sí, sí Baile a papechao Baile De medio lado Baile compadre Juan Baile 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 La partita mierda 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 Niños y niñas Ha llegado el momento De celebrar la dominicanidad Vamos todos A celebrar el mes de la patria Soy de una patria bendecida De gente buena y de costumbres Amantes de su tradición De paraíso en el Caribe Donde guardo mis recuerdos Que me hacen lo que soy En esos rostros vive toda mi pasión Porque en mi orgullo Donde quiera que yo voy Somos el pueblo Que vive en ti Somos la gente Que siempre está feliz Del abrazo sincero Que brinda amor Soy dominicano De corazón Somos carines Llenos de pasión De bellos paisajes En cada rincón De gente buena Que ama su tierra Soy dominicano De corazón De corazón Viste Nico Que tierra tan linda tenemos Yucurro Perúa Que hermoso es mi país Soy del lugar En donde nace el sol Somos montañas de alegría Somos un pueblo de sabor Somos del campo Y somos de ciudad Somos el río de tus venas Y tu orgullo frente al mar Y en cada sonrisa Se dibuja un corazón Llevo mi patria Donde quiera que yo voy ¡Vámonos por fin! ¡A bailar! ¡Pum, pum! Somos la gente Que siempre está feliz Del abrazo sincero Que brinda amor Soy dominicano De corazón Somos carines Llenos de pasión De bellos paisajes En cada rincón De gente buena Que ama su tierra Soy dominicano De corazón ¡Ay! Mi tiernita linda ¡Qué bandera tan bella! ¡Qué orgullo de ser dominicano! ¡A gozar! ¡No me rapo! Que es muy bonito mi país ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡Me encanta! ¡República Dominicana! ¡Viva Dominicana! ¡Hey! ¡Hey! Somos el pueblo Que vive en ti Somos la gente Que siempre está feliz Del abrazo sincero Que brinda amor Soy dominicano De corazón Somos carines Llenos de pasión De bellos paisajes En cada rincón Que hay gente buena Que ama su tierra Soy dominicano De corazón Soy dominicano De corazón Soy dominicano De corazón ¡Dios mío! Canté bien, Pong Viste, canté Por primera vez ¡Viste, canté! ¡Viste, canté! ¡Viste, canté! ¡Viste, canté! ¡Ve un parolito En tu cintura Cuando tú lo mueves Siembra la luna Cuando tú lo mueves Siembra la sangre ¡Ve un parolito En tu cadera! ¡Ve un parolito, mami! ¡Ve un parolito, mami! ¡Ve un parolito en tu cadera! Cuando tú lo mueves ¡Ve un parolito, mami! ¡Ve un parolito, mami! Cuando tú lo mueves ¡Ve un parolito, mami! ¡Ve un parolito, mami! ¡Ve un parolito, mami! Hola, Dina ¿Cómo estás? Bien ¿Qué vamos a hacer hoy? Una tambora ¿Y qué elementos vamos a utilizar Para hacer la tambora? Cinta de color Una cuchilla Tijera Pegamento Y dos botellas Vamos ahora a cortar el galón Pero lo voy a hacer yo Que soy un adulto Porque voy a utilizar Una cuchilla Y es muy peligrosa Cortamos El galón Más o menos a la mitad Para que El galón quede en dos mitades Esta va a ser Una cara de la tambora Bueno, aquí se salió la cuchilla Pero seguimos Lo voy a hacer ahora con la tijera Cortamos el galón Más o menos por la mitad Y hacemos lo mismo Con el otro galón ¿Cómo te cortamos los galones por la mitad? Lo podemos pegar con silicón caliente O con cinta adhesiva Eso Pega la cinta Ahí pega la cinta Pega la cinta Que quede por la mitad Exacto Vamos ahora Hablando la cinta La mitad de la bordando Para que se vea Más bonita Lo pegamos aquí Y cubrimos todo El rededor De la tambora Ahora tenemos Una tambora Bonita Amarilla Después Ahora vamos a poner Cinta de tibai Y nuestra tambora Va tomando forma Con la ayuda del mami o papi Podemos decorar la tambora Papi lo está haciendo Porque el cielo y con caliente Me puede quemar Con este paso Vamos terminando De verdad que quedó linda Muy buenos días Hoy en la clase de litoral aprendí Dos Primero me voy a hacer Representar mi vestido Ok Mira Mi vestido se parece Una de la bandera Dominicana Mira Este es blanco aquí Este es azul Y este es rojo Mi amor Y Y Diannelis Ok Y te aprendiste una poesía Dísela a la profe La poesía La poesía Que linda En el topeste Dominicana Donde era Quien te viera Quien te viera Más arriba Mucho más Y en la hoja Que te aprendiste En esta hoja En esta hoja Yo me aprendí Los padres De la patria Que son Tres padres De la patria Y los nombres De ellos Tu te los sabes Si Son San Pablo Duarte Francisco Rosario Sánchez Y Ramón Matías Y los otros dos láminas De abajo Cuales son Las otras dos láminas De abajo Ajá Que es La bandera Dominicana Que es Rojo Azul Y blanco Y blanco Y la otra Es La otra Es Dios Patria Y abajo Dice República Dominicana Y que día Y a donde nació Duarte ¿Dónde nació Guardia Duarte Nació En Santo Domino Y la fecha Ven El 26 de enero El 26 de enero Del 1813 Del 1813 Adiós Es tiempo de tomarnos una pequeña pausa Pero ya regresamos Adiós Dice ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 Ya estamos de vuelta para continuar con esta maravillosa aventura del saber. Las maracas son un instrumento constituido por una parte esférica hueca sostenida por un mango que atraviesa o está adherida a ella. En su interior se llena con pequeños elementos percusivos como piedras pequeñas, semillas, arroz, entre otros, los cuales producen sonidos al golpearlos contra la pared interna de la esfera. En la República Dominicana utilizamos diferentes tipos de maracas principalmente en ritmos tales como la bachata, la salve y la salsa. Hola amigos, adivinen donde estoy. Estoy emocionada porque he vuelto al pasado entrando en este histórico lugar. Esta es la casa de la familia de Juan Pablo Duarte, de la familia Duarte X. Ellos vivieron aquí, de verdad, esta era su casa, desde el año 1829 hasta 1845. Como pueden ver, es una casa de estilo colonial. Aquí se puede apreciar todas las piezas originales que pertenecieron a esta familia. Y podemos verlo cada uno de ellos en sus labores diarias. Aquí podemos ver a los padres, doña Manuela Díez y don Juan José Duarte haciendo las cuentas financieras para saber lo que podían gastar y lo que no. También podemos ver a las hermanas hablando. Vemos a María Francisca Duarte y a Filomena. Está la otra hermana, María Josefa Duarte, bordando. Y vemos a Juana Bautista tocando el piano. Vicente Celestino, que era el hermano de Duarte, está haciendo otras labores. Rosa Duarte, la hermana cronista de Juan Pablo Duarte. Aquí la vemos y tenemos mucho que agradecerle porque gracias a ella podemos conocer muchos datos que de ella no haber escrito, desconociéramos de la vida de nuestro Juan Pablo Duarte. Tienen que venir a visitar este lugar. Si quieren, les digo dónde queda. Queda en la zona colonial, en la calle Isabel la Católica, número 308. Es maravilloso conocer la historia de nuestros próceres. Vengan a visitarlo. Tante, medir un perón, lucharon para la vaca y no era la acción. Tante, medir un perón, lucharon para la vaca y no era la acción. Tante, medir un perón, hasta la tambora. Ay, medir un perón, hasta la tambora. Medir un perón, hasta la tambora. A bailar con güey, hasta la tambora. Hasta la tambora. Ay, esperan que llegue la aurora. Medir un perón, hasta la tambora. Mami, te van, no te vayas, no vas. Hasta la tambora. Vivo un país hermoso, el que me vio nacer, con montaña, paz y cosas, con verdor por doquier. En la república donde cada nace, crees que vivo feliz, para siempre mora en mi bella patia vidal. Pebrero, eres el mensaje de la patia y yo les presento la mangulina de Azua. Les voy a enseñar la poesía de la bandera dominicana. Qué linda en el tope estás, en dominicana bandera. Quien te viera, quien te viera. Mucho más, mucho más, más arriba, mucho más. En la bandera voy a hacer los colores de mi bandera. Azul, rojo y blanco. Y en el recerto de mi bandera hay un escudo. Dice Dios, patria, libertad. Estudio con mi profes reina, en el nivel de tres primarios. Y voy a hablar sobre un pensamiento de Juan Pablo Duarte. Ser justo es lo primero. Si queréis ser felices, muchas gracias. Es decir, la poesía de Juan Pablo Duarte. Duarte, eres grande y valiente. Siempre estás presente por luchar por mi país y liberarnos de ti. Vengo a hablarles hoy del escudo. El escudo es un símbolo patrio que lleva tres colores que lleva la bandera. Ruego significa sangre. Azul significa Dios protege. Blanco significa paz y unión. Han surgido 21 escudos. En el centro hay una Biblia. Arriba hay una cruz. En ambos lados lleva una palma y un laurel. Arriba dice Dios, patria y libertad. Abajo lleva la República Dominicana. Gracias. Hola, soy Diana Chiché Santana. Yo estudio en la escuela John Kennedy. Y hoy vamos a aprender sobre la bandera de mi cama. La bandera tiene hermosos colores. Azul, rojo y blanco. Y en el centro tiene un escudo con una Biblia abrienta que dice Dios, patria y libertad. Le voy a dar un pensamiento. Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin uno. Que vivir en un mecanismo. Familia, llegó el momento de recoger y recordar todas las actividades que realizamos en el día de hoy. Y hablando de recordar, niños y niñas, ¿ustedes recuerdan cuando estuvimos aprendiendo sobre algunos instrumentos musicales? Sí, yo lo recuerdo. Como la... ¿Recuerdan cómo se llama? Sí, las maracas. Muy bien, profe Raisa. Niños y niñas, ¿recuerdan este instrumento musical? Sí. ¿Recuerdan cómo se llama? Comenta con el adulto que está en casa. ¿Y este? Sí. ¿Ya lo comentaste? La tambora. Muy bien. ¿Y este? ¿Recuerda su nombre? Sí, la guira. Mira, muy bien. Profe Raisa, niños y niñas, ¿recuerdan esos videos que nos compartieron algunos padres y algunos niños que eran muy interesantes sobre los instrumentos musicales, sobre baile? ¿Lo recuerdan? Yo lo recuerdo también. Y esos invitados especiales, pin y pon, qué divertida estuvo esa actividad. Sí, recuerden siempre colocarse sus mascarillas si van a salir y lavarse muy, muy bien las manos con agua y con jabón. Porque ahora, la profe Raisa y yo vamos a recoger todas las cosas que tenemos aquí. Así que, hasta la próxima. Aguardar, aguardar. La tambora. La tambora dominicana es un instrumento de percusión que ha formado parte fundamental de los conjuntos de merengue a lo largo de su historia. Tiene un cuerpo a base de tablas de madera que se fijan entre sí y que al final forman una figura cilíndrica. En ambos extremos se le puede ver parches hechos a base de piel de chivo. Se podría considerar que la tambora dominicana tiene un sonido característico dominicano. Fue así como este sonido fue pasando de generación a generación entre músicos y artesanos. Así como el oído popular que se adueñó de este ritmo y sonido de la tambora. Fue entonces cuando la banda sonora de la República Dominicana adquirió un sonido cultural. Profe Carmen, ¿qué te pasa? Que estoy muy triste. ¿Por qué estás triste? Porque las actividades del día de hoy ya se terminaron. Soferraes. Profe Carmen, no te preocupes. Que mañana seguiremos con más actividades. Si tienes razón, niños y niñas, les recordamos que estaremos aquí a la misma hora y por el mismo canal. Que no se les olviden, niños y niñas y familia, que si no pudieron ver la programación, pueden encontrarnos a través de la plataforma YouTube, buscando Ministerio de Educación, el grado preprimario. Recuerden siempre realizar todas las actividades que la profe Raisa y yo les compartimos. ¡Hasta pronto! Hoy fue un día maravilloso, aprendimos sin parar y todos nos divertimos, pero mañana habrá más. Mañana habrá más cosas que aprender, mañana nos vamos a divertir, mañana habrá más sueltos de estudiar, mañana habrá más formas de vivir, mañana habrá más cosas que aprender. Y todos juntos vamos a aprender, mañana nos vamos a aprender, mañana nos vamos a aprender, mañana nos vamos a aprender. Y todos juntos vamos a aprender, mañana nos vamos a aprender, porque el día de hoy, que va a subir, pero mañana hay más, mañana hay más. Y todos juntos vamos a aprender, mañana nos vamos a aprender, mañana nos vamos a aprender, mañana nos vamos a aprender. Y todos juntos vamos a aprender, mañana nos 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 vamos a Gracias por ver el video